¿Qué tal? Nuevamente uno más de mis video tutoriales que les voy a compartir. En este video tutorial les voy a mostrar las formas en las que pueden entrar a Facebook. La principal y la más usual entre las personas pues es poner el correo electrónico. Con su respectiva contraseña. Y ya, entran así. Pero hay otras dos formas más bien dicho de entrar a lo que es Facebook. En su información de contacto, en este apartado. Acá tienen un número de usuario. Acá, por default Facebook te da tu número de usuario que es este. El número de usuario que es este. Y los comandos para entrar. Arroba Facebook.com Entonces con esto también puedes entrar y les voy a mostrar que es cierto. Ponemos leoferbiagran arroba facebook.com O como lo tengan el número de usuario. Incluso en su contraseña normal. Y ven, pueden entrar. Otra de las formas también es entrando con solamente el usuario. Por ejemplo, loferbiagran. Este es mi nombre de usuario en Facebook. Y pues la contraseña respectiva. Y ya. De igual manera entras. Este video más que un video tutorial. Es unos consejos. Bueno, no diría consejos. Diría más bien una demostración de cómo pueden entrar a Facebook. No es un tutorial como tal. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Gracias.